Ayer lunes vimos unos fuertes descensos en la serie de precios de Gamesa. Esto no hace más que empeorar sus perspectivas técnicas del corto plazo después de la aparición de un gap bajista que no ha cubierto ni mínimamente. La pérdida del soporte de los 9,10 euros es una señal inequívoca de debilidad en el corto plazo que nos hace pensar en la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 8,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones, niveles clave en el medio plazo. Es muy importante que vigilemos su comportamiento en este nivel de precios ya que si lo perdiera se complicarían mucho sus perspectivas técnicas. Esto propiciaría un cambio de tendencia en el medio y largo plazo aunque para ello deberíamos esperar a que confirmara el abandono de los mínimos del pasado mes de julio que dibujaran los 7,80 euros. Lo más sensato por el momento es mantenerse al margen y no volver a tomar posiciones hasta que se estabilice su cotización.